Sinergia educativa y grativa marroquinería te invitan a que hagas parte de Experiencias Bilingües, una nueva forma de aprender a hablar inglés donde al mismo tiempo impactarás de forma positiva con tu aporte. Hola, soy Rosa García Hernández, docente de inglés y turismo en la institución etnoeducativa intercultural El Momey en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Sabías que con tu matrícula en Sinergia estás apoyando a 519 niños y niñas para que puedan tener una mejor educación bilingüe? Con tu aprendizaje también estás adquiriendo un compromiso social. Te invito a que te sumes a esta linda labor. Trabajemos juntos para la transformación de realidades. Promovamos la igualdad y el empoderamiento especialmente por aquellos niños, niñas y comunidades indígenas y campesinas que no han contado con tu misma suerte. Aprendiendo también ayudamos. ¡Gracias!